Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Las luces de emergencia parpadean, 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 las luces de emergencia parpadean por la ciudad. El conductor del autobús dice siéntense, siéntense, siéntense. El conductor del autobús dice siéntense por la ciudad. La gente en el autobús va saludando, saludando, saludando. La gente en el autobús va saludando por la ciudad. La vaca en el autobús dice mu 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 Ríen ja 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 por la ciudad Las luces del autobús se entienden y apagan Se entienden y apagan, se entienden y apagan Las luces del autobús se entienden y apagan por la ciudad Un, dos, tres, cuatro, cinco, una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve y diez y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Y qué pedo te mordió este meñín que de aquí? Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve y diez y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Y qué pedo te mordió este meñín que de aquí? Los dinosaurios vivieron hace mucho tiempo Había dinosaurios con garras Otros con piel de escamas Algunos guisaban muy fuerte Y otros volaban alto Tantos dinosaurios y tanto que aprender Quisiera ser un dinosaurio y la tierra recorrer Algunos con cuellos largos Otros con colas puntiagudas Algunos con afilados dientes Y otros comían hojas verdes Tantos dinosaurios y tanto que aprender Quisiera ser un dinosaurio y la tierra recorrer ¡Bing, dong, bell! En el pozo está el gatito ¿Quién lo metió allí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? El pequeño Tommy Stout ¡Ay, qué chico tan travieso! Que quiso ahogar al gatito ¿Quién se porta muy bien? Y no hace nada más que cazar ratoncitos ¡Bing, dong, bell! En el pozo está el gatito ¿Quién lo metió allí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? El pequeño Tommy Stout ¡Ay, qué chico tan travieso! Que quiso ahogar al gatito ¿Quién se porta muy bien? Y no hace nada más que cazar ratoncitos ¡Bing, dong, bell! En el pozo está el gatito ¿Quién lo metió allí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? El pequeño Tommy Stout ¡Ay, qué chico tan travieso! Que quiso ahogar al gatito ¿Quién se porta muy bien? Y no hace nada más que cazar ratoncitos Una mariquita Vuela, vuela, vuela Dos mariquitas Ruedan, ruedan, ruedan Tres mariquitas Saltan, saltan, saltan Cuatro mariquitas Despacio andan Cinco mariquitas Shhh, shhh Shhh, shhh, shhh Una mariquita Vuela, vuela, vuela Dos mariquitas Ruedan, ruedan, ruedan Tres mariquitas Saltan, saltan, saltan Cuatro mariquitas Despacio andan Cinco mariquitas Shhh, shhh, shhh Shhh, shhh, shhh Una mariquita Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela Dos mariquitas Ruedan, ruedan, ruedan Tres mariquitas Saltan, saltan, saltan Cuatro mariquitas Despacio andan Cinco mariquitas Shhh, shhh Yankee Doodle fue a la ciudad montado en su poni Metió una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Doodle sigue así, vamos Yankee Doodle Sigue el ritmo de la música y toma un rico dulce Yankee Doodle fue a la ciudad montado en su poni Metió una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Doodle sigue así, vamos Yankee Doodle Yankee Doodle sigue así, vamos Yankee Doodle Sigue el ritmo de la música y toma un rico dulce Yankee Doodle sigue así, vamos Yankee Doodle sigue así, vamos Yankee Doodle Y sigue así, vamos Yankee Doodle Tutorial El viejo Rey Col era un rey muy feliz ¡Qué feliz era el viejo rey Col! Pidió su flauta y su bol Y a sus tres violinistas llamó Cada uno tenía un violín Todos juntos tocaron al fin No se puede negar que era un rey peculiar ¡Qué feliz era el viejo rey Col! El viejo rey Col era un rey muy feliz ¡Qué feliz era el viejo rey Col! Pidió su flauta y su bol Y a sus tres violinistas llamó Cada uno tenía un violín Todos juntos tocaron al fin No se puede negar que era un rey peculiar ¡Qué feliz era el viejo rey Col! Dos pajaritos sentados bajo el sol Uno se llama Peter y el otro Paul Vuela alto Peter, vuela alto Paul Vuelve Peter, vuelve Paul Al jardín los pajaritos van Buscando un gusano que escondido está Peter no lo atrapa, tampoco puede Paul Vuelve Peter, vuelve Paul Dos pajaritos sentados bajo el sol Dos pajaritos sentados bajo el sol Uno se llama Peter y el otro Paul Vuela alto Peter, vuela alto Paul Vuelve Peter, vuelve Paul Me encanta la primavera Llena de cosas nuevas Llena de cosas nuevas Flores y corderitos Avejas y su zumbido En verano hay helados A la playa nos vamos Hielo azul y soleado Y en la piscina jugamos En otoño los árboles cambian Las hojas caen al suelo Los pájaros vuelan lejos Volverán con el buen tiempo En invierno hace frío En la nieve hacemos muñecos Y montamos en trineo Qué divertido el invierno Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad El chico dice Ya viene el autobús Ya viene el autobús Ya viene el autobús El chico dice Ya viene el autobús Por la ciudad El autobús en la calle dice Que atasco Que atasco Que atasco El autobús en la calle dice Que atasco por la ciudad El coche de policía ya llegó ya llegó, ya llegó El coche de policía ya llegó por la ciudad Los patitos van de aquí para allá de aquí para allá, de aquí para allá Los patitos van de aquí para allá por la ciudad La gente del autobús atrapa los patitos atrapa los patitos, atrapa los patitos La gente del autobús atrapa los patitos por la ciudad Los vehículos vuelven a moverse a moverse, a moverse Los vehículos vuelven a moverse por la ciudad Vamos a cantar sobre el número uno Es muy sencillo y divertido Vamos a cantar sobre el número uno Y allá voy yo Un coche veloz tan azul y brillante Un avión a punto de despegar Un gran barco sobre el lago Y un largo tren Y un largo tren, tren, tren Vamos a cantar sobre el número uno Es muy sencillo y divertido Vamos a cantar sobre el número uno Y allá voy yo Un zumo de naranja que sabe tan bien Un plátano amarillo voy a comer Una manzana dulce me gusta a mí Y una rica fresa para ti Yo tengo dos guantes en mis manos Y dos calcetines en mis pies Yo tengo dos zapatos para andar Y dos cordones que atar Cuenta la canción del número dos Cuenta uno y dos conmigo Hay tanto que aprender sobre el número dos Es tan divertido Yo tengo dos orejas para oír Y música escuchar Yo tengo dos ojos para ver Que cierro para dormir Canta la canción del número dos Cuenta uno y dos conmigo Hay tanto que aprender sobre el número dos Es tan divertido Eres mi amigo y yo siempre estaré ahí Ser amable y ayudar eso es amar Si necesitas de mi ayuda solo tienes que llamar Eres mi amigo y yo siempre estaré ahí Si te caes yo te puedo levantar Y si lloras yo te puedo animar Tus amigos te ayudarán Eso es la amistad Si te caes yo te puedo levantar Cuando estés enfermo y te sientas mal Yo te ayudaré a sentirte mejor Te traeré lo que me pidas Te traeré lo que me pidas para que te encuentres bien Cuando estés enfermo yo te ayudaré Cuando a alguien necesites para hablar En cualquier momento me puedes llamar Porque yo te escucharé lo que sientes cuéntame Cuando a alguien necesites para hablar Eres mi amigo y yo siempre estaré ahí Ser amable y ayudar eso es amar Si necesitas de mi ayuda solo tienes que llamar Eres mi amigo y yo siempre estaré ahí Voy en un avión voy a intentar Un arco iris cruzar Voy en un avión quiero viajar Y las suaves nubes tocar Surcando el cielo muy alto ya Extiendo las alas y a volar Voy en un avión voy a intentar Un arco iris cruzar Voy en un avión quiero viajar Voy en un avión quiero viajar Y las suaves nubes tocar Surcando el cielo muy alto ya Extiendo las alas y a volar La ballena azul con su cola azul Su cola azul, su cola azul Está la ballena en el mar azul Nadando tan feliz Música El pájaro azul vuela en el cielo azul El cielo azul, el cielo azul Está el pajarito en el cielo azul Volando tan feliz Música La rana azul y la pulga azul La rana azul, la pulga azul Puedes ver como saltan un dos Ve saltando tan felices Música En la bahía donde crecen sanguía Sacia mi casa Sacia mi casa En la bahía donde crecen sanguía Música Sacia mi casa No quiero volver, porque si fuera mi madre diría ¿Has visto algún pato en un camión en la bahía? En la bahía, donde crecen sandías, hacia mi casa No quiero volver, porque si fuera mi madre diría ¿Has visto alguna mosca con corbata en la bahía? En la bahía, donde crecen sandías, hacia mi casa No quiero volver, porque si fuera mi madre diría ¿Has visto algún gato con sombrero en la bahía? No quiero volver, porque si fuera mi madre diría Cuatro patas tiene el osito Toc, toc, toc tiene el número cuatro Cuatro lápices para dibujar Rectángulos, diamantes, rombos y más Cuatro lados, un, dos, tres, cuatro Cuatro patas de la mesa, cuatro ruedas de un coche Girando van de día y de noche Cuatro cuadrados de chocolate El cuatro está en todas partes Te toca a ti buscar los cuatros Mira bien por todos lados Por todas partes vas a encontrarlos El fantástico número cuatro Día, noche Día, noche Sale el sol y empieza el día Hay que aprender y luego jugar Hay que alimentarse bien Siempre hay tiempo para disfrutar Y cuando la luna sale a brillar Debemos irnos a descansar Nos despedimos para ir a acostar Con las estrellas podremos soñar Sale el sol y empieza el día Hay que aprender y luego jugar Hay que alimentarse bien Siempre hay tiempo para disfrutar Y cuando la luna sale a brillar Debemos irnos a descansar Nos despedimos para ir a acostar Con las estrellas podremos soñar Para más canciones geniales de Little Baby Bum Pulsa sobre el botón de suscripción O haz clic en el vídeo de la pantalla ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.